¿Qué hago en una panadería para explicaros lo que es el gluten? Estoy aquí porque casi todos los productos que se elaboran en la panadería contienen gluten. ¿Pero qué es realmente el gluten? El gluten es la parte proteica de todos los cereales que consumimos de manera habitual. Por ejemplo, el trigo. Todos los productos que se hacen en la panadería, como los panes, los bizcochos, las galletas, todos ellos están elaborados normalmente de trigo. Pero también existen otros cereales que no consumimos de manera tan habitual que contienen gluten. Por ejemplo, el centeno. El centeno es este cereal que vemos aquí, que es de color más oscuro, que es un cereal que se utiliza habitualmente para hacer el pan, sobre todo en países como en Alemania o en países del norte. Este cereal allí se consume de manera habitual. Aquí no lo conocemos tanto, pero también contiene gluten. Y aparte es un cereal muy rico en fibra y muy nutritivo. Aparte del centeno, hay otros cereales que también contienen gluten. Por ejemplo, la cebada, que se utiliza para elaborar la cerveza. La avena también es otro cereal. Se utiliza mucho para hacer los mueslis típicos del desayuno, que se consumen, por ejemplo, mucho en Inglaterra. Y otros cereales, como la espelta o el kamut, que no conocemos tanto, pero que también contienen gluten. Todos estos cereales los conocen muy bien las personas celíacas, porque son las personas que no pueden consumir este tipo de proteínas. La celiaquía es una enfermedad en la que se tiene una alergia al gluten. Por eso en el mercado existen tantos productos en los que nos ponen que no tienen gluten. El gluten o las harinas que contienen gluten podemos encontrarlos también en productos como las salsas que se elaboran con harina, los productos precocinados, algunos lácteos que contienen cereales. Todos ellos son productos que pueden tener algunas trazas de esta proteína y por eso es importante que nos avisen de si contienen o no contienen gluten. Por lo tanto, todos estos cereales que hemos nombrado y que contienen gluten son aquellos que no pueden consumir las personas que tienen celiaquía. Pero estas personas tienen otras alternativas, porque hay unos cereales que no contienen gluten. Por ejemplo, el arroz es uno de ellos. Otros cereales que conocemos bastante menos, como el mijo, el trigo sarraceno, la quinoa... Todos ellos son cereales con los que podemos elaborar harinas y hacer productos de panadería, igual que los que están elaborados con trigo. Por lo tanto, aquellas personas que no tengan celiaquía podrán tomar alimentos con gluten sin ningún problema. No obstante, también será interesante que probemos otro tipo de cereales, como por ejemplo el centeno que tenemos aquí, que aparte de tener muchísima fibra y ayudarnos a regular nuestro tránsito intestinal, es muy nutritivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!